sé que voy a poder investigar y voy a saber por qué son esos círculos en el cielo, en las nubes por qué es que se forman esas nubes en forma de círculos qué es lo que está pasando allá arriba si eso realmente es el resultado de algún tipo de portal o es el movimiento de algún tipo de objeto no identificado ahora que se aclaran las nubes se alcanzan a ver, miren, esos círculos esos círculos como si algo se hubiese estacionado allí por un largo tiempo hay unas más chicas y unas más grandes que otras pero esto es bastante, pero bastante inusual que lo vea realmente las nubes normales son como esto, miren, así formadas o pequeñas, pero en círculo es algo extraño miren, así, a cielo abierto es como nos podemos dar cuenta de lo que hay allá arriba ahí se ve en medio de... por allí esos puntitos no sé si los alcanzan a ver, son tres puntitos blancos que se ven abajo de las nubes miren, estoy grabando desde este puente voy a poder mostrarles el puente ahorita los encontramos eso no se preocupen allá arriba ahorita que es un poco más claro se pueden ver son pequeños objetos que están allí no se han perdido de vista, no se han perdido de vista y ahí está el círculo en el cielo increíble esto es increíble y vemos, miren ahí se los pongo de una manera más exacta y le estoy poniendo todo el zoom que puedo esto es increíble ese círculo que se ha formado allá arriba ¿a qué se deberá? ¿algún tipo de portal? o quizás allá arriba eso lo dejó algún objeto que estuvo allí no sé a qué hora pero estuvo allí como paralizado o estacionado si se podría decir así es demasiado importante que demos a conocer esto que estamos viendo en los cielos estas señales es muy muy importante para que la gente tome medidas y nos vayamos dando cuenta qué es lo que está sucediendo y hasta qué cierto punto está perjudicando todos estos conflictos mundiales hasta qué punto es que mucha gente dice bueno, se está pasando muy lejos a mí no me perjudica pero mira que sí porque todos vivimos dentro de esta misma casa que se llama planeta Tierra y todos los contaminantes todo, todo eso cae en el cielo y ahorita se está contaminando y es como empezamos a ver todo este tipo de señales o sea, si estas señales sean las señales bíblicas de las que se habla o qué tipo de señales sean estas y es que ahora todo está como en forma de círculos quiero que chequen bien las estelas que son nubes falsas esas nubes falsas de verdad se ven que son nubes falsas están en forma de círculo miren, se están formando en forma de círculo estoy tratando de ver si no están como intentando tapar algo que son apenas que son nubes falsas en forma de círculo Gracias.